Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en Bordeaux, ahora mismo estamos en la Plaza de la Bolsa. ¿Sabes algo de esta plaza? Pues que hay una cosa muy chula que se llama espejo de agua o algo así, pero que resulta que la ponen solo en verano cuando hace buen tiempo, así que no lo vamos a ver. Que está justo ahí, hacia donde estoy haciendo zoom, es una esplanada con un montón de chorros, después de los coches, claro, que por lo que vimos en foto estaba muy chulo, pero no podemos verlo. Pero bueno, las fechas que son, eso es lo que hay, no podemos hacer nada. Vamos a dar una vuelta por Bordeaux, a ver qué nos depara esta ciudad. ¿Qué le pasa a esta figura, Elena? Es una artista que está mostrando los encuentros que tuvo con las mujeres, que había como siete, pero ahora solo quedan dos sorpresas en Bordeaux. Y es como una figura plana, pero según te vas muy bien, íbamos girando por ahí porque tiene ese más volumen. Está bueno. Nos encontramos ahora en la Plaza de la Comedia, donde se encuentra el Gran Teatro. Es una amplia plaza en la que, bueno, pasa el tranvía. Hay distintas figuras. Además, se ve un parque al fondo, que no sé ahora mismo cuál es. Es una plaza con bastante ambiente. El Gran Teatro está aquí detrás. Y vamos a seguir dando una vuelta a ver qué nos encontramos por las cercanías. Acabamos de pasar por distintas galerías con productos franceses. Y, bueno, está bastante bien. La ciudad es muy, muy bonita. Estamos ahora en la Torre Péiberland, que es una torre que está al lado de la catedral principal de Bordeaux. Y hay unas vistas bastante buenas. Hay que subir 300... ¿300? 230 y pico escalones. Ahí os estamos, ahora mismo estamos en el primero. Y se ve toda la ciudad, la verdad, que es muy bonito. Visto desde arriba. Hay carteritos en los que te pone lo que estás viendo justo enfrente. Y eso está muy bien, la verdad. Y para comer hemos estado en un restaurante, que es una cadena francesa, que se llama L'Entrecote. Que se encuentra en París, Toulouse, Burdeaux, en algún sitio más. En Nantes también. Y me lo recomendaron. También lo encontré por internet. Muy buenos comentarios. Es un sitio en el que solo hacen entrecot. Te ponen una ensalada, que es lechuga y nueces de entrada, sin más. Y patatas te ponen un montón y puedes repetir. Hay que esperar un montón. Hemos estado esperando como una hora. Pero merece la pena. Son unos 19 euros. Y tienen una salsa casera especial, secreta, que supuestamente no ha conseguido reproducir nadie. Y está muy buena. Así que nada, recomendado ir allí. Elena, ¿cuál es esta iglesia? Iglesia de Saint-Pierre. ¿Y qué tal? Muy bonita está. Sí, ¿verdad? Estaba diluviando, ha sido entrar y ahora ya no llueve. Ha sido llueve. Ha rezado porque no llueva. Andamos ahora. Al puente de Saint-Pierre. Muy bien, pues vamos allá. Y todo esto es lo que sería el espejo de agua que está frente a la plaza de la bolsa con estos chorros. Salen de aquí. Sale vaporizador de agua y luego cuando para el agua es como un espejo que refleja el cielo y yo he visto fotos y vídeos que son muy bonitos. Pero, como veis, está mojado y no es del vaporizador desde la lluvia. Entonces, ahora en esta época no lo ponen. Mala suerte. Habrá que volver. ¿Dónde nos encontramos ahora, Elena? En la basílica de Saint Michael. Bueno, estamos justo al lado de la basílica que está ahí. Ahora mismo estamos en una especie de, no sé, de cúpula al aire libre. Hoy pasamos en la puerta de Kitania, que resulta que está al lado de la Facultad de Medicina y de Jambaca. Y hemos podido ver que la puerta está como cerrada con cubos de basura, vallas, señales de tráfico. Están haciendo algún tipo de protesta, de la cual no me he informado. Pero nos ha sorprendido porque es un edificio bonito el que quería fotografiar y no hemos podido. Y, no sé, es un poco raro. Están como encerrados dentro o algo así. ¿Dónde acabas de estar? En nuestro segundo día, Elena. Un mercadillo. ¿Un mercadillo de qué? Un mercadillo local, básicamente de productos locales. ¿Pero de productos locales de qué tipo? De comida, de todo, hay de todo. Me ha dado muchas ganas de morder un queso. Hay de todo, hay ostras, hay quesos, hay bollos. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El queso. Pero si no lo has probado, ¿cómo no sabes? Pero con olerlo ya me vale. ¿Dónde estamos, Elena? Una crepería. ¿Qué vas a comer? Un creper de jamón, de huevo, de tomate, de no sé, de todo. Joder, es muy sano, ¿no? Sanísimo. ¿Eh? Sanísimo. ¿Y después de postre? Un creper de chocolate caliente con plátano. El plátano para que parezca saludable, ¿no? No, para que parezca saludable. Y la plaza en sí no la puedo enseñar bien porque está llena con una feria súper grande en la que, como curiosidad, el primer día estuvimos buscando unos crepes en un puesto y aquí hay churros y porras. Los churros se llaman churros, pero las porras se llaman chichis. Y la verdad que hay una fuente bastante chula y bastante grande justo debajo del monumento a los Girondins. Nos encontramos ahora en los jardines públicos de Burdeos, que es un parque grande, cerrado, que está abierto todavía y hemos tenido suerte porque ha estado lloviendo gran parte del día y ahora hay bastante sol. Muchos espacios abiertos, mucho verde, muy bonito, la verdad. ¿En qué catedral acabamos de estar? Catedral de San Andrés. ¿Y qué tal? Muy bien, es muy bonita. Está chula, ¿eh? Me gusta más por fuera que por dentro. A mí. Bueno, a la vez, por fuera es que es impresionante, pero por dentro es muy bonita también. Está al lado justo de la torre que ayer subimos para ver las vistas de la ciudad. Que nos dio tiempo a ver la iglesia. Porque nos fuimos a comer al entrecot. Hay que ir pronto. Y hemos vuelto ahí para verla por dentro. Ahora vamos a volver a ir a la hora feliz. A Piaué. Estamos yendo otra vez al Pont de Pierre, pero esta vez por la noche. Vamos a hacer alguna fotillo, o lo intentaremos. Está bien bonito. Ahora con las lucecillas. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo en una ciudad, ya sabemos cuál es, dentro de poco o mucho. Así que hasta el próximo vídeo. ¿Dónde estamos, Elena? Se te ha olvidado el nombre, ¿eh? Ja, ja. Torre de... No sé. Dios.